Hola muy buenas compañeros, bueno ya que estamos grabando la serie de Crianza de pollitos con incubadora y aprovechando que esta gallina de aquí, esta gallina americana Se nos ha quedado clueca y nos han dado 5 huevos de gallina de raza Que la verdad desconozco de que raza sean y lo veremos cuando vayan creciendo A ver de que raza sean en los huevos que le hemos metido a esta gallina Pues vamos a explicar como poner una gallina a incubar huevos también Yo lo que he hecho, esta gallina la tenía en el patio con la otra gallina Y lo que he hecho ha sido dejarle los huevos Entonces esta gallina, ella solita por su mérito, pues al ver que hay huevos Y al sentirse cuando van a poner huevos, sentir los huevos en el pecho Pues se incita a quedarse el clueca No todas las gallinas lo hacen, con las gallinas ponedoras no me ha pasado nunca Solo me ha pasado con esta gallina americana, que esta es la segunda vez que la ponemos a incubar Bueno, pues como veis aquí, ahí le hemos preparado una caja Lo que hemos hecho para que la gallina se quede cuelca es eso, dejarle los huevos Le dejamos un par de los huevos suyos Concretamente le dejamos uno falso y uno de ellas Que lo tienen metido Y nos han regalado 5 huevos de gallina de raza, que ahora lo enseñaré si puedo Que no se de que raza serán los huevos, pero bueno, veremos a ver de que raza salen los pollitos cuando nazcan El caso, ahí en el ponedero le hemos ido dejando Y cuando ya ha estado, ya le hemos visto que dormía dentro del ponedero Y que ha estado un par de días, dos o tres días Dentro del ponedero, cueca Calentando los huevos Pues lo que hemos hecho ha sido prepararle A ver que lo enseñe Este cajón En el que le hemos puesto Todo el suero de serrín Le hemos puesto aquí su comedero Y allí su bebedero con agua fresca y limpia Y aparte le hemos preparado esta caja Con paja Y en el fondo también tiene serrín Para calentar los huevos Que no se le escape el calor Porque al tener agujeros en la caja de fruta Pues entonces Por ahí se le va a escapar el calor Entonces lo que hemos hecho ha sido Ponerle paja Y ponerle una capa de serrín Para que no se escape el calor de los huevos Bueno Como veis aquí está la gallinita incubando Lleva con este Tres días aquí metida Una gallina que incubó bastante bien La otra vez Visteis en un vídeo que grabé anteriormente Como incubaba los huevos Y por aquí Vamos a molestarlo un poquito Por aquí podéis ver Que tiene seis huevos Uno Este Más pequeñito Es suyo Y los otros cinco Son los que nos han regalado De gallina de rafa Bueno Vamos a dejar tranquilica Que incube Entonces lo que vamos a hacer En esta serie Aparte de enseñar Como incubar con incubadora Pues también enseñaré Como incubar con la gallina Para el que no se pueda permitir Tener una incubadora Y tenga una gallina Que incube bien y tal Y no sepa como ponerla a incubar Pues que Que lo pueda ver Bueno Pues de momento Esto sería Lo que hemos hecho Sigo Poner la gallina Y incubar los huevos De la forma que ya os he comentado Dejándole los huevos Y cuando vemos Que ya se ha quedado Culeca Y lleva dos o tres días Entonces ya la podemos cambiar De sitio Antes no Porque levanta postura Y se va del nido Y abandona los huevos Entonces Lo que vamos a hacer Es eso La dejamos tres o cuatro días Y la cambiamos Y Como veis aquí Tiene un trapo por encima Que yo Ahora os hago un clip Para enseñaros Como les pongo esto Para que la gallina Este tranquila Y incubar bien los huevos Bueno Pues como os decía Veis que el cajón este Que tengo aquí de plástico Lo tengo por encima Con una malla metálica Y encima le hemos puesto Esta tela Para que la gallina Pues esté ahí Más tranquila A oscura En semioscuridad ¿Vale? Para que la gallina Este ahí Semioscura Y No vea tanto movimiento Y no se levante del nido Vamos Se levanta Lo justo A comer y a beber Pues la podéis ver Que está tranquilita Y la vamos a dejar tranquila Porque Lo que hay que hacerla ahora Es dejarla con tranquilidad Cuando lleven seis o siete días Miraremos si están los huevos pisados Y si están los huevos pisados Pues Le dejaremos los que Los que estén pisados Y los que no se los retiramos Otra cosa que también Deberíamos de hacer De vez en cuando Con un polverizador Sobre todo antes De que vayan a nacer los huevos Sería Darle Con un spray de agua Que eso lo mostraré Todo En el mismo vídeo ¿Vale? Este va a ser Igual que el de la incubadora Lo voy a ir subiendo aparte Este de la gallina Al tener que interactuar Menos nosotros Lo voy a subir todo de golpe Hasta que nazcan los pollitos ¿Vale? Bueno Pues Seguimos ahora con el vídeo Bueno compañeros Pues ya han pasado seis o siete días Desde que pusimos esta gallina incubada Y Aquí tengo los huevos de esta gallina Que los acabo de revisar A ver si están pisados o no Porque Como los tengo que mirar Con la linterna del móvil Porque aquí no tengo luz Para poder mirarlo Pues Lo he mirado con la luz del móvil Y os digo El resultado Pues como veis Tiene seis huevos Y de estos seis huevos Tiene cuatro pisados Así que vamos a ponérselos Otra vez debajo A la gallinica Para que siga incubándolo Bueno A ver si ahora se deja Meter los huevos debajo Se vamos a meter todos Para que no extrañe Que le falte ninguno Se lo metemos aquí Debajo del ala Como veis Es un picotazo Fijo que os lleváis Y el último Le levantamos un poquito el ala Le empujamos a los demás Y ahora Como podéis ver Ahí están todos Metidos ya La gallinita buena Bueno Otra cosa que iba a decir Cuando pongáis a vuestras gallinas Si sobre todo Si es la primera vez Que las ponéis Y veis que Hace este tipo de heces Así de grandes No os asustáis Es totalmente normal Porque se meten ahí En el nido A incubar los huevos Y salen Lo justo y necesario A comer de vez en cuando A beber un poquito Suelen adelgazar bastante Cuando están incubando Entonces Como veis Salen a comer Lo justo Y cuando salen Pues aprovechan Y hacen las heces Todas de golpe Por eso El tamaño de esto Así que no os asustéis Si os pasa Que es totalmente normal Bueno Pues esperaremos A que nacen los pollitos Y os lo enseñaré A ver los pollitos Cuando nacen ¿Vale? Pues aquí estamos Tras los 21 días Y veis que la gallina Ya no está dentro del nido Y que dentro del nido Ya no hay nada ¿Por qué será eso? ¿Qué creéis que puede ser Lo que ha pasado? Ahí no podéis ver Lo que ha pasado Ahí vemos Que asume el piquito Uno de los pollitos Por ahí se ve el culillo De otro Aquí han nacido Los cuatro pollitos Que os dije Que estaban pisados Los huevos A diferencia Que con la incubadora La gallina Es lo mejor Para sacar pollitos Con diferencia Sobre todo Estas gallinas americanas Incuban Fenomenal Así que si queréis Sacar Pollitos Os recomiendo Que os hagáis Con una gallinita De esta Americana Yo de esta Ya he sacado Una hija Que la tengo En el gallinero Que salió blanca De la incubadora No salió otra Que también ha salido blanca También una gallinilla Y ahora Que ahora os lo enseñaré Aquí No ha salido Otra gallinilla Pero esa No es blanca De otro color Que es lo que yo iba buscando Sacar de colores distintos El caso es que En esta gallina Cada pollito Es de un color diferente Voy a ver si puedo Quitar la gallina Y enseñaros Los pollitos ¿Vale? Así que Voy a hacer un cortecito Porque la gallina No nos va a dejar Ver los pollitos Así que Vamos a ver si podemos Quitárselo un momento Para poder verlo Bueno compañeros Pues aquí podéis ver Los cuatro pollitos Que hemos sacado Con la gallina Este Es una hembrita Aquí yo la pongo Es una hembrita Esa es la que os comentaba Que es hija de la americana Ya sería una hembrita El negro Espérate que Vamos a grabar por aquí Por este lado mejor Este de aquí De la cara marrón Bueno Pues aquí tenemos Los pollitos Como podéis verlo Son cada uno De un color distinto Aquí tenemos Este amarillo y negro Es la hijilla de la americana Ahora os enseñaré Cómo saber Cesarlo Desde que son pequeñicos ¿Vale? Porque para cesarlo Vamos a coger este Por ejemplo Me voy a traer aquí A la luz Una mano difícil Le abrimos el ala ¿Ves que Tiene dos hileras De plumas? Se puede enfocar Tiene dos hileras De plumas Las plumas de arriba Vemos que son más cortas Que las de abajo Eso significa Que este pollito Es una hembra En cambio Con este Si le abrimos el ala Vemos que las plumas De arriba Son Son igual de largas Que las plumas de abajo Entonces este sería un macho Esa es la forma De cesarlo Pollitos Cuando tienen un día Dos O a partir del tercero Ya empiezan a salir Las plumas de las alas Y ya no podemos ver Los cesalos Con este método Pues como veis Nos ha salido Este pollito Que es una hembra Que es de la americana Que no ha salido negro y blanco Hemos sacado Esta otra Gallinita Este otro pollito Que también es una hembra De color marroncillo Que seguramente se quede Una gallina de esas rojas Hemos sacado Esta otra Esta otra hembrita Que como vemos Es negro Pero tiene La cara amarilla A ver si lo puedo enseñar Y luego por último Hemos sacado el machito Que es este Que ya veremos No ves de que color sale En el video anterior Que hice de la incubadora No os pude enseñar Como le daba La pimienta Que me preparé aquí Una poquita para dársela Y os voy a enseñar Como se le da la pimienta Bueno Pues cogemos El granito de pimienta Y si lo podemos enfocar Ahí está El granito de pimienta Y ahora vamos a coger pollito En este caso Este mismo Ponemos pollito De esta manera Y por la parte de abajo Del pico Ponemos La pimienta Y se la metemos Adentro Y la agramos Ahí ya se ha comido Su pimienta Y este pollito Se la damos Para que coja fuerza Porque ayuda a prevenir Enfermedades Y muchas cosas Y le da fuerza Al pollito En sus primeros días Y este pollito Coge fuerza Para vivir bien Si lo vamos a hacerlo Con los demás Como ya os he dicho No coge granos muy gordos Medianos Según como es el pollito Y le metemos La pimienta Y para dentro Que la escupe Le metemos la pimienta Le metemos un poquito En el pico Ya está Este también se ha comido Su pimienta Luego Este que es de la americana Es más chiquitillo Y que busco una pimienta Más pequeña Para no ahogarlo Pero le hacemos Lo mismo sistema Cogemos Con mucho cuidado Para no hacerle daño Cogemos el lateral Y Metemos la pimienta Y le dejamos Que se lo trague Ya se lo ha tragado Ya que se me quieren Suicidar los pollitos Por aquí Se me quieren tirar Por abajo Y con el último Que queda Que es este Que es el más de bilucho Que nació ayer Este es El último que nació Le vamos a hacer lo mismo Siempre cuando estén Ya los pollitos secos Al día siguiente De que nazcan La gallina Está llamando A los pollitos Este no quiere Abrir el pico Este es macho Y son más peleones Ahí le metemos Su pimienta La ha tirado Es más difícil Es que tiene Las pestañas blancas Es muy gracioso Este pollito Ya veremos Como van creciendo Dejadme en los comentarios Si queréis ver Al final De que colores Se quedan Venga Tráigatelo No 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 Pimienta Pimienta Más pequeña Porque no Quiere Comer Vamos a buscar Un grano De pimienta Pequeñito Mira Aquí hay uno Ya Vamos a darle A este más pequeño A ver si este Se lo quiere Comer Ya cuando sea Más grande Ahora daremos Ahí Tráigatelo Al final se lo ha tragado Así que En los primeros días Lo he puesto aquí Al solicico Para que mantengan Un poco el calor Porque Esto tiene que estar Su madre Dándoles calor Y más las fechas Que están Porque si ponemos La mano Veréis como se nos van A meter debajo A calentarse Así que vamos A coger Y lo vamos a meter Con su madre Ya vale Bueno Pues ya lo hemos metido Aquí en su cajón Y ahora vamos A ir a buscar A su madre Y la vamos A echar aquí Con ellos Vale Que como podéis Escuchar Ya lo está llamando Pues aquí Tenemos ya La madre Y Vamos a meterla Aquí adentro Y ya ella Va con su hijo Con su Pollito Quidarlo ¿Ves? Ella encarga Un poquito Los picotea Para activarlos Están tomando agua Mirad Como toman agua Ya hay que Procurar Que tengan El agua Olimpica Y Sobre todo Esto que está Haciendo la gallina No me gusta Bueno compañeros Disculpad Que he cortado el vídeo Sin darme cuenta El caso El caso es que estaba La gallina Aquí Echándose encima Del bebedero Y no me gusta Eso Porque puede Empujar Algún pollito Y ahogarlo Aquí hemos dejado Ya la gallinilla Con los pollos Calentándolos Y bueno Pues esto es Como se sacan Pollitos Con la gallina Para el que quiera Hacerlo Tenga gallina O tenga pensado Ponerla Yo le recomiendo Buscar una americana Y sacarla Con la americana Que la saca Bastante bien La incubadora Pues si Si te compras Una incubadora Como la mía Barata Pues puede sacar Un pollito Pero lo suyo Es que no tenga Muchas probabilidades De éxito Lo suyo ya Comprase una Incubadora Profesional Que cuesta Un dinero Y la gallina Pues bueno Pues cuesta Lo que te cuesta Costar la gallina A mi en mi caso Me la regalaron Esta puede costar Lo que te cueste La gallina Y la comida Que consuma La gallina Pero vamos En resumen No tienes gasto De luz No tienes gasto De agua Que la incubadora Si tiene Y aparte Luego no tienes Que estar con la bombilla Calentando los pollitos Como con la incubadora Eso son Ya gasta la incubadora Gasta la bombilla Y el pienso De los pollitos Y tal Ya son gastos Que se van acumulando Aquí pues Eso Tiene la gallina Una vez que ya la tienes Como en mi caso A mi me la regalaron Como he dicho Pero ya Te cuesta Lo que te cueste La gallina Lo que te cueste Los huevos Si los tienes que comprar O te lo regalan O lo que sea Y ya por lo que El alimento De los pollitos Y de la gallina Es el coste Que tiene Bueno Pues espero Que haya gustado El vídeo Ya como sabéis El canal Va sobre Canarios Y Sobre todo Va sobre canarios Pero como también Tengo esta afición De De las gallinas Y tal Me gusta A mi me gusta Todo tipo de animales Pues Os hago un vídeo Del tema De las gallinas También Porque me gusta Compartirlo Porque hay gente Que le gusta Sobre todo Ahora los niños Con los pollitos Pues este vídeo Si tienes hijos Lo puedes ponérselo A tu hijo Y que vean Los pollitos Que les gustan Bastante Vamos Y Todo lo que son Criar Criar animales Me gusta Vamos Criarlo Tenerlo Y cuidarlo Yo tengo Ahora los pájaros Tengo los perros Tengo las gallinas De los perros No he hecho ningún vídeo Pero bueno Si algún día Tengo más animales Pues os seguiré subiendo Vídeos De De los animales Y si queréis Que os enseñen O lo que sea Bueno Que sobre todo Me estoy enrollando Ya demasiado El vídeo Lo voy a hacer Al final Demasiado largo Que eso Que tengo la afición De las gallinas Y me gusta Enseñároslo No son los vídeos Más apoyados Del canal Pero bueno A mi me gusta Mostrároslo Y seguramente Siga subiendo vídeos Cuando tenga algo Que enseñar Lo enseñaré Lo que si voy a enseñar Va a ser Tanto los pollitos De la incubadora Que sacamos Dos pollitos Con la incubadora Del vídeo anterior Como estos Que acabo de enseñar Aquí en este vídeo Si ahora es un vídeo De al final Los colores Que se van quedando Y cuando sean más grandes Os lo iré enseñando A ver como Como van creciendo Un poco A lo mejor Os meto un click En algún vídeo De los otros Si os parece bien Y ya está Así que Espero que os guste el vídeo Un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!